Buenos días, bienvenidos al quinto día del evento LACNOC 2013, LACNIC 20, vamos entonces a dar inicio a la sesión, ahorita en la primera parte hasta las 10 y media de la mañana vamos a tener un panel conformado por cuatro expertos en el área y antes de entrar en ese panel el doctor Arturo Servín va a hacernos una pequeña presentación sobre dispositivos y pvc en Latinoamérica y él les dará más explicación al respecto, gracias. Bueno, gracias, buenos días otra vez, voy a ser de telonero antes del show principal, entonces sigue llegando la gente, entonces para que la parte interesante está acá. Cuando hice mi presentación el miércoles mostré cuáles eran las organizaciones que no tenían o no estaban desplegando mucho IPv6 y mostré las organizaciones a nivel mundial o los ISPs porque no eran todas las organizaciones, eran solamente los ISPs a nivel mundial que tenían mucho tráfico o estaban desplegando IPv6 grandemente, pero me dijeron, ¿y los de Latinoamérica? Porque hay y efectivamente hay y no los mencioné y creo que era bueno mencionar no solamente a los que no están haciendo para empujarlos a que desplieguen IPv6, pero creo que también es bueno mencionar quién está haciendo su trabajo, quiénes los están haciendo muy bien y bueno, entonces me puse a buscar algunos datos y creé un pequeño rank de 10 organizaciones que están desplegando IPv6 de muy buena forma en Latinoamérica. No les pongo toda la pantalla porque si no se ven quién está allí. Perfecto. Estos datos yo los saqué de APENIC. Esos datos yo los saqué de APENIC, no muestran tráfico, de hecho algo interesante pudiese ser tráfico de origen, pero toda esa información no está de todas las organizaciones. Entonces APENIC lo que hace es ver, forzar un hit de HTTP y ver si ese hit es en IPv6 o en IPv4. Esto se hace por medio de un anuncio que ellos despliegan en páginas web. Entonces tiene algunas limitaciones y quería mencionar las limitaciones porque eso va a dejar fuera del rank algún tipo de organización. Por ejemplo, en organizaciones pequeñas la probabilidad de que te salga el anuncio es muy baja. Entonces puede haber organizaciones quizá de 50 empleados que no aparezcan en este rank y que tengan mucho IPv6. ¿Por qué? Porque la probabilidad de ver el anuncio y hacer el hit es demasiado baja. De hecho eso pasa con la ACNIC, la ACNIC no aparece en este rank o no aparece ni siquiera en todas las estadísticas de APENIC porque somos una red de empleados muy pequeña. Entonces no aparecemos ni en IPv4 ni en IPv6. Sin embargo, en nuestras estadísticas de uso de tráfico tenemos alrededor del 25-30% de tráfico de IPv6 en nuestra red. Y de esa misma manera puede haber aquí alguien que diga, bueno, yo ya tengo IPv6, tengo mucho tráfico, ¿por qué no aparezco allí? Bueno, es por esa razón. Entonces este rank no es perfecto, pero de alguna manera es lo mejor que tenemos. También como solamente busca o cuenta los hits de acceso de un sistema autónomo, todos los sistemas autónomos que son tránsito y que posiblemente tienen IPv6, tampoco se van a ver aquí porque no originan ese tráfico, el tráfico lo origina alguien más. Entonces, a lo mejor una red de tránsito que tiene IPv6 tampoco se va a ver acá. Entonces son algunas limitaciones, están muchos de los que deben de estar, pero también debe haber alguno que debería de estar y que no está. Entonces, de entrada, les pido una disculpa por eso. Entonces, quería aclarar eso por si alguien después dice, ¿por qué no estoy allí? Bueno, esas son las razones. Y bueno, trataré en el futuro de mejorar un poco la encuesta para poder mostrar a esas organizaciones que también están haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿quiénes son el top ten de organizaciones en Latinoamérica? No sé si me pueden poner el sonido. Sonido. Entonces, en el número 10. MMA, accesorios y servicios de informática LTA, LTD, con 1.77 de su tráfico en Internet de Brasil. Entonces, la organización número 10. Yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? ¿Hay alguien aquí de esta organización? ¿No? Bueno. Número 9. La Universidad Estadual de Campiñas, con 1.90, también de Brasil. Número 8. Americanet LTA, con 1.91, de Brasil también. Número 7. Compañía de Telecomunicaciones de Brasil Central, con el 2.02 por ciento de Brasil también. De hecho, aquí ya sobrepasa el promedio mundial, que va a andar como en 2 por ciento, más o menos. No son intercambiables las estadísticas de tráfico y esta, pero se parecen un poco. De hecho, son muy similares. No sé si están notando algún patrón por aquí. Bueno, yo creo que nuestros compañeros de Brasil deben sentirse bastante orgullosos porque están haciendo un buen trabajo. Entonces, Brasil, no lo mencioné que necesitábamos más tráfico de Brasil. Bueno, Brasil está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, creo que es bastante meritorio el poderlo mencionar. Ahora, en el número 6. Y conecta redes de telecomunicaciones. En el número 4, Telefónica de Perú, con el 4.30 por ciento. Aquí ya no es de Brasil, pero ya es Perú. Y ahora, en el top 3. Aquí es el número 3. La Universidad de Sao Paulo, con el 5.92 por ciento. Y peleando el primero y el segundo lugar. La Universidad Federal de Santa Catarina, con el 20.99 de su tráfico o de sus hits en IPv6. Y bueno, es hora de mencionar al número 1. Muy, muy lejos, irrefutablemente el primer lugar, con muchísimo porcentaje de IPv6. Nick BR. De hecho, Nick BR es el número 10 a nivel mundial. De hecho, le faltan 30 por ciento para llegar al 100 por ciento. De hecho, dos universidades en Estados Unidos, bueno, dos universidades son las que tienen el 1 y el 2 con el 100 por ciento. Pero Nick BR está muy cerca. Entonces, bueno, muchas felicidades a todos. Creo que estamos haciendo muy buen trabajo. Nos faltan cosas que hacer. Pero la gente que lo está haciendo, lo está haciendo muy bien. Y eso nos da mucho gusto. Y creo que era necesario mencionarlos aquí. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, aquí les dejo las estadísticas. Todo está allí. Ahí pueden verificarlo. Vienen en sistemas autónomos. Si alguien quiere ver su sistema autónomo, cuánto tráfico está generando o cuántos hits está generando de IPv6, lo pueden ver allí. Gracias. Un aplauso a Arturo. Muchísimas gracias por esa presentación. Estuvo bien interesante. Y bueno, felicitaciones sobre todo a los amigos de Brasil, que tenemos varios en la sala. Bueno, y ahorita entonces vamos a la parte del panel que se encuentra en la agenda. Y bueno, antes de presentar a los amigos panelistas, le vamos a pedir un favor. Este panel no tiene presentación. En este panel ninguno de los panelistas se va a parar en el micrófono con presentaciones de PowerPoint o de Prefix o de alguna otra. Sino aquí, todos los que estemos en esta sala, por favor, siéntanse libres, siéntanse en el derecho de acercarse al micrófono y preguntar cualquier pregunta que tengan sobre IPv6. Las personas, los panelistas que tenemos en este momento, ya estamos acostumbrados a haber tenido. Personas expertas, sobre todo en el mundo de routing, en el mundo de switching y en otros. Ahorita los panelistas que vamos a presentar son especialistas, sobre todo, digamos, en redes masivas. En redes masivas me refiero a redes wireless, a redes de cable modem, a redes DSL, a redes celulares. Y allí es donde podemos orientar las preguntas que queramos hacer. Vamos a comenzar desde la derecha de ustedes hacia mí. A Jan Sors, que ya has puesto anteriormente, lo conocemos. Él es el director del programa de participación operacional de la Internet Society. Jan ha viajado alrededor del mundo realizando presentaciones sobre su trabajo, el modelo de la plataforma Go6, la sensibilización sobre IPv6 y el despliegue de esta tecnología a nivel nacional. Es también coautor principal de un documento para licitaciones muy exitoso, publicado como Mejor Práctica Actual en RIPE, que es el RIPE 501, un documento que también se ha tratado en estas reuniones anteriormente. Y vamos entonces con Alejandro de Gidio, de Argentina. Él trabajó casi siete años y medio en IPLAN. Ahorita es el jefe de ingeniería de Telecentro. Y bueno, él es responsable del backbone de PLS y otras tareas de ingeniería dentro de Telecentro. También después tenemos a Tomás Lynch, que es otra persona que ha participado con nosotros por un tiempo en LACNIC y en LACNOC. Tomás Lynch trabaja para Ericsson y es el Senior Solution Architect. Es ingeniero de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en ingeniería adicionalmente, otorgado por la Florida International University. Y por último tenemos al señor Gaital, que trabaja para Verizon Terremark. Es el Product Manager, el gerente de productos para dicha organización y tiene más de 17 años de experiencia en la industria. Entonces, como les venía diciendo, no van a haber presentaciones. Están todos invitados desde este momento a hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes que se encuentran aquí. Y bueno, están abiertos los micrófonos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y compartir con ustedes la experiencia en Eslovenia. Nosotros logramos crear una plataforma neutral para acelerar el despliegue de IPv6 y los reguladores del gobierno vinculados al tema de la interconexión. El regulador cooperó mucho con nosotros. Lo que hicieron fue, en primer lugar, comenzar a participar en la discusión técnica con la comunidad técnica. No impulsaron nada, pero simplemente crearon la conciencia, más que nada, a nivel de los CEOs de los operadores. Así que nuestra entidad reguladora envió un cuestionario, una encuesta, a cada uno de los operadores en nuestro país. Por ley, los operadores deben responder a esta encuesta porque si no, son multados. Hubo muchas preguntas con relación a qué pensaban hacer, qué pensaban con relación a IPv6, qué es lo que hacían al respecto, etcétera. Este cuestionario, esta encuesta, llegó a nivel de las gerencias y se dicen, bueno, si un regulador está preguntando con relación a IPv6, esto es un tema serio. Es un gran cambio en su forma de pensar. Así que cuando la próxima vez se les aproximaron gente del área técnica diciéndoles que tienen que invertir dinero en IPv6 y en el despliegue de esto, inmediatamente conectaron esto con el concepto de que los reguladores estaban preguntando al respecto. Así que es un cambio de mentalidad acerca del despliegue de IPv6. Asimismo, se publicó un documento de 75 páginas con relación a las recomendaciones sobre el despliegue de IPv6 para los operadores. Es un documento bastante largo, extenso, que habla sobre los mecanismos de transición. Y los reguladores recomiendan a los operadores del país cómo se despliegue IPv6 y es un mensaje muy claro el que se transmite. Es, ustedes deben hacerlo porque los reguladores no deben imponer IPv6 o regular internet. Por Dios, eso no es el caso. Pero ellos pueden crear la conciencia a través del contacto con la alta gerencia. Entonces, todo se vuelve más sencillo. Y la segunda parte de la pregunta es, a veces, el tema de ISP dentro de los contratos. Por ejemplo, cuando se firman las especificaciones con los ISPs, ¿eso debería ser un tema a incluir en las especificaciones con relación a la calidad de servicio? En el caso de que las ISPs tengan que desplegar IPv6. ¿Qué piensa usted? En realidad no existe una calidad de servicio en internet. Es algo que no funciona. IPv6, si hay que forzarlo, obligarlo, no creo. Esto es un tema de mercado y de cómo lo impulsa el mercado. Entonces, usted debe recomendarlo, pero no debe imponerlo. Los reguladores no están ahí para imponer las cosas. Están ahí para proteger a los clientes y no soñar acerca de calidad de servicio y ese tipo de cosas que en realidad no funcionan bien. Así que vayan y trabajen con la comunidad técnica. y utilicen los superpoderes de los reguladores para cambiar la mentalidad con relación a IPv6. Porque si ustedes le preguntan a las personas, se lo van a tomar en serio. ¿Alguno quiere agregar algo a la respuesta, Jen? ¿Procedimos con otra pregunta? ¿Alguno quiere agregar algo a la pregunta? ¿Alguno quiere agregar algo a la pregunta? De hecho, puedo decir, como planteó Jen, de que lo primero que hay que hacer es crear el proceso de concientización al respecto. Cada regulador debe concentrarse en crear un problema de conciencia al respecto. Pero no solo eso, sino también dar el ejemplo. contacten a las entidades de gobierno, traten de impulsar el IPV6 y el plan de transición lo más posible y permitan que el gobierno dé el ejemplo. De hecho, nosotros mismos no hemos llegado a esa etapa, pero hemos desarrollado un nuevo plan para la transición en la cual nos contactamos con todas las partes interesadas, o sea, al gobierno, a los operadores de telecomunicaciones, los ISPs y también todas las empresas grandes que tienen grandes redes y también deben de considerar la transición a IPV6. Desarrollamos un plan en el cual nos concentramos en distintas fases. La primera fase es que cada uno debe hacer un inventario de su red, si su red ya está lista para pasar a IPV6. Por supuesto, aún no lo están, pero verificar si todos los firewalls y los routers pueden alistarse para IPV6. Y el siguiente paso, eso es un análisis de impacto y analizar cuál sería el costo para llevar a cabo la transición. Y la tercera etapa es entonces establecer un plan de migración para la propia organización. Luego se avanzan los pasos 5 y 6, que es comenzar a implementar IPV6 con dual stack y con IPV4 y tunelización si se requiere. Y luego pasar al quinto paso, que es pasar a IPV6 nativo. De manera que el año pasado comenzamos con este programa. Aún no hemos tenido suficiente apoyo por parte de la comunidad. Así que me imagino que esto puede ser un problema que tenemos que seguir elaborando e impulsando desde distintos lados de la economía, digámoslo así. Muchas gracias. Bueno, a ver, en este momento uno tiene que estar viviendo bajo una roca si uno no sabe que IPV6 es una tecnología de transición importante para utilizar los carriers backbone, han estado ya en ese tema desde hace una década, cuando fue que se empezó con IPV6 hace 3 años ya. La mayoría de las compañías, los grandes 6, 7 compañías, desde los que son responsables de más del 50% del tráfico en cualquier redada, han estado en eso. Entonces, el problema es que hay equipos viejos en los ISP que no soportan IPV6, ya sean los EPS en algunas casas o firewalls o routers inalámbricos, e inclusive, hasta cierto punto, el equipo, los equipos que estarían en las oficinas centrales como el DSLAM o el HEADEND para las compañías de cable, esas, las terminales, esos son los equipos que hay que actualizar. Yo no me acuerdo quién fue, pero yo creo que fue alguien el martes que estaba hablando de la dificultad que tienen para que los clientes actualicen los equipos en su casa, esperan que empiece a salirle su mito antes de empezar a pensar en reemplazarlos, no les importa. Ese es el gran mensaje. Los usuarios finales no les importa, no les importa qué es IPV4 ni qué es IPV6, lo único que quieren es que Internet les funcione. Entonces, para ellos es un gasto innecesario, es una preocupación innecesaria y es a eso que tenemos que apuntar cómo actualizar todo el hardware, porque eso es de las cosas que están enlenteciendo el uso y la adopción de IPV6 en este momento. En Rumania, por ejemplo, hay un ISP, es un RDS, que tiene 40 o 50% de uso de IPV6 en su red y eso es porque pelearon con sus clientes que estaban pataleando y gritando que no querían cambiar sus equipos, pero fueron, lo hicieron y ahora llegaron a un punto en el que tienen más del 50% de uso de IPV6 en su red. Para todos los demás, los que no han hecho eso, lo que vemos es que tal vez es un 0,5%, si una red tiene un 1% de uso de IPV6 en su red, eso es maravilloso ya. Yo no sé quién tiene un 2%, creo que en general es 1%, por lo menos en mi rinconcito del mundo, es así como lo vemos, pero es muy bajo. Entonces, yo no creo que un regulador realmente pueda tener la capacidad de hacer un cambio demasiado importante en eso. Estoy de acuerdo con Jan, que no creo que los reguladores tengan que decir tienen que hacer esto o deberían, tendría que ser deberían y no tienen que. que tiene que tener sentido para la compañía, para la ICP y tiene que tener también sentido para el consumidor, le tiene que cerrar a todo el mundo, pero de última, hasta que no se disponga ya de ni una dirección de IPV4, hasta que la gente no se vea obligada, no lo va a hacer. Entonces, ahí es donde va a haber que hacer ese salto crítico hacia adelante, por lo menos esa es mi opinión. Gracias. Gracias. Tu experiencia de cómo te ha funcionado, de qué es lo que has hecho, cuáles han sido tus complicaciones, a lo mejor para compartir con la audiencia. A Jan, sé que implementó IPV6 en una red móvil, entonces también, no sé, compartir un poco su experiencia. Y finalmente a Guy, preguntarle cuál fue el… bueno, no sé si se puede decir o tenga la información, cuál fue el driver de Verizon para decir, me voy a ir a IPV6 cuando implemente mi red de LTE, de hecho ahora Verizon es una de las redes que tiene más tráfico de IPV6. Entonces, ¿cuál fue la decisión de decir, voy a hacer IPV6 y no voy a hacer NAT, por ejemplo? Entonces, no sé si se pueda compartir. Entonces, esas serían las tres preguntas básicamente para cada uno de ellos. Gracias, Arturo. Bueno, escribí las tres preguntas aquí para tenerlas y no se nos escape ninguna. Entonces, comenzaríamos con Alejandro sobre la experiencia en la parte de cable módem, CMTS y algo que también yo por lo menos en lo personal lo mencioné anteriormente, las experiencias buenas que la gente separa y las expone en estas reuniones indiscutiblemente son fabulosas. Tenemos que intentar aprender de ellas, pero si han habido inconvenientes y en lo posible te sientes libre para contarlos, también sería excelente si compartes las malas experiencias y cómo las resolviste en lo posible. Gracias. Bueno, en Telecentro ya llevamos un tiempo haciendo el despliegue junto con una migración de nuestro vaco en MPLS. Si bien tiene sus complicaciones, pero hoy prácticamente ya está resuelto lo que es el transporte de IPV6 en un vaco en MPLS. Bueno, nosotros consideramos que Internet es parte de un servicio de la red MPLS como el resto de los servicios, por lo que nos interesó ir al esquema de 6BPE. y lo que nosotros empezamos a considerar es que, dado que nuestros clientes, en gran mayoría son clientes residenciales, realmente ellos no, la gran mayoría no está interesado y no conoce qué es el mundo de IPV4 y qué es IPV6, por lo que quisimos hacer transparente eso y ir por un despliegue en dual stack sin hacer un proceso de transición por ahora, salvo que sea realmente necesario en el futuro. Pero la idea es hacerlo transparente y que ellos no noten la diferencia de los cambios o de las nuevas implementaciones. En eso comenzamos a hacer pruebas sobre nuestros MTS. Bueno, encontramos diferentes dentro de los métodos que tenemos, o sea, nosotros tenemos todo sobre asignación dinámica. En ese proceso, bueno, nos encontramos con que no todos soportan los diferentes features, pero sí creemos que una de las metas a seguir, que creemos que escala un poco más, sería que los clientes tengan en dual stack en los cable modem, tanto con IPV4 y IPV6 en modo router, y trabajar con Prefect Delegation. Eso nos permitiría rápidamente, bueno, cualquier cambio en el servicio del cliente, simplemente hacer un cambio de una barra 64, una barra 56, 48, según corresponda. Pero, bueno, hoy en día encontramos que no todos los cable modems o sistemas de aprovisionamiento están soportando Prefect Delegation. Entonces, por el momento lo que sí están soportando es, en muchos casos, IPV6 en modo pass-through, por lo que estamos procediendo a hacer pruebas con asignación por DHCP para la parte de IPV6. Y, bueno, está funcionando en la gran mayoría, nosotros ya tenemos todo el transporte en dual stack en toda la red. No estamos considerando, por el momento, asignar IPV6 para la IP del cable modem, la IP de gestión del cable modem, sí para lo que sería la parte de SP del cable modem. Con IPV4 está funcionando bien y no creemos que valga la pena por el momento complicar más esa etapa del sistema de monitoreo y aprovisionamiento interno. Estamos viendo que los asignados de aprovisionamiento todavía no están, al menos con los que nosotros trabajamos, no están lo suficientemente desplegados. Pero, bueno, creemos que tiene que funcionar. En estas pruebas hemos encontrado unas pequeñas limitaciones, si bien el protocolo es lo suficientemente robusto, hemos encontrado limitaciones en las diferentes implementaciones de cada una de las tecnologías, si bien trabajamos con las tecnologías, con las empresas más grandes como Cisco, Arris, Technicolor, en cuanto a cable modem, no todos tienen los mismos features, no todos tienen las mismas formas de administrar. Pero, bueno, la idea es tratar de encontrar entre todos qué soluciones podemos tener. Funciona bien, hay muchos bugs que corregir, hay otros en los que no tenemos respuesta y tenemos que seguir investigando, porque lamentablemente no tenemos muchos ISPs, operadores de cable que estén trabajando con esto ya en forma de despliegue, pero creemos, ya tenemos todo el vacuum listo, los MTS ya estamos haciendo pruebas, creemos que en el próximo mes ya vamos a tener clientes aprovisionados en dual stack. Excelente explicación, Alejandro. ¿Alguna pregunta sobre este caso en particular? Mientras se acerca Gregorio al micrófono, no sé, en lo personal, creo que estamos en una buena oportunidad de poder exponer preguntas a los panelistas, no sé, incentivo, me encantaría que todos los que tengan preguntas las realicen, estas oportunidades en lo personal, nuevamente pienso que son muy valiosas y, bueno, es una oportunidad que creo que muchos no deberíamos dejar pasar. Por favor. Hola, buenos días, Gregorio Manzano de la Tierra Académica de Venezuela. Excelente exposición, Alejandro, quería preguntarte, bueno, y Alejandro también que está moderando en este momento, quería preguntarte primero, ¿cuál es el porcentaje de clientes residenciales que ya tienen este servicio de IPVC? ¿No? Este, el porcentaje, cuánto tiempo le ha tomado, cómo ha sido la experiencia de ustedes con, bueno, los fabricantes, Harris, Tenicolor, Cisco, este, qué tipo de problemas tuvieron con ellos. Porque veo que, bueno, efectivamente resolvieron un gran... El problema está dividido en dos. Tiene la parte del backbone que ya lo resolvieron, afortunadamente, y a mi criterio personal, digamos, es lo más fácil. Tiene el otro gran problema, que tiene la parte residencial, que no está totalmente, bueno, asumo, no está al 100% desplegada, ¿no? Y hablo por el caso particular en Venezuela, en donde, digamos, el gran proveedor de servicios de acceso a Internet no tiene ni el backbone, ni la parte de acceso, o se mete ese residencial resuelto. O sea, no tiene el despliegue IPVC como tal. Entonces quería que, bueno, nos comentara un poco esa experiencia. Gracias, Leandro. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Realmente, o sea, nuestros clientes, prácticamente más del 90% son todos clientes residenciales. Por el momento estamos en gran parte enfocados a clientes residenciales. Y, de hecho, no damos abasto con el crecimiento así y todo con el que estamos enfocados principalmente. Por ahora, estamos haciendo pruebas internas, no lo estamos desplegando directamente en los clientes, los tenemos implementados en maqueta. Y fue ahí donde encontramos muchas cosas que, si bien no están definidas, como se hablaba, que no tienen que estar definidas, sino recomendadas. Hay mucha información que no está escrita, incluso por los grandes fabricantes de tecnología. Por lo que realmente nosotros, por ejemplo, queríamos ir directamente a trabajar los cable modems, ruteando tanto IPv4 como IPv6 en dual stack. Nos encontramos con que algunos no lo soportaban. Después, por otro lado, había fallas en el servidor DHCP, que genera que se reinicie el servicio, si bien es un DHCP con soporte, genera que se reinicie el servicio, por lo que no aceptaba algunas opciones sobre algunos cable modems, directamente no asignaba. Y entonces, bueno, empezamos a probar en modo pass-through para lo que es IPv6. Y ahí, bueno, directamente la solicitud de HCP la está realizando el cliente final con la PC. Ahí empezamos a recibir. Y realmente funciona, salvo en algunos casos donde realmente estuvimos haciendo pruebas hasta justo la semana pasada, que no me tuve que venir. Pero en alguno de los casos, un caso simple, no sabemos si era problema de las máquinas o de la comunicación de IPv6. Pero, por ejemplo, cuando una PC asignaba tanto la IP local como la global de IPv6 y uno quería salir, por algún motivo nuestros dispositivos elegían utilizar como source la IP local en vez de la global. Entonces, no se podía rutear. Nunca teníamos tráfico de vuelta. Pero, ya te digo, es algo que tenemos que investigar dentro de todas las opciones de IPv6, ver dónde está el problema, si hay un problema en cuanto a las asignaciones o a los routes de advertisement del CMTS que envía desde la interfaz cable hacia los CPS de los cable modems. Pero, por eso, es que, bueno, son las últimas pruebas que nos quedarían a hacer. Creemos que, digamos, ya estamos en contacto con Cisco, por ejemplo, y con el resto de las empresas de los cable modems. para resolverlo en este tiempo. No sé si te pude ayudar. Sí, está bien. Gracias por la respuesta. Del punto de vista técnico, ahora del punto de vista de negocio, ¿cómo ha sido la respuesta de los fabricantes? O sea, con respecto al soporte post-venta, lo que ha sido la homologación de equipos, las pruebas del equipamiento, digamos, el control de inventario, las entregas de los equipos nuevos, con los nuevos features, etc. Ya, desde el punto de vista comercial, es mi pregunta. Bueno, mucha... Todos aseguran, el tema es que todos aseguran que ya en sus firmwares, tanto para cable modem como las versiones de CMTS, ya desde hace tiempo tienen soporte IPv6. Al momento de una consulta para saber qué cable modems o qué modelo CMTS o qué versión de sistema operativo para el CMTS tenemos que usar, todos nos dicen que ya está soportado de hace tiempo, pero la realidad es que cuando vamos a implementarnos siempre nos encontramos que siempre falta algo en la versión y terminamos en demora. O sea, nosotros ya venimos trabajando en ese tiempo y realmente mucho tiempo es tratar de buscar las versiones de software y modelos de cable modems que soporten. Y en eso la verdad que nos está costando mucho obtener respuesta por parte de ellos. quizás, digamos, no sé, una de las ideas mías era llevarme, ver en la región cuántos otros operadores de cable pueden llegar a estar teniendo este problema o si es un problema solo nuestro, pero realmente vemos que evidentemente no sé si se le está poniendo por parte de los fabricantes los suficientes recursos como para impulsar más esto. evidentemente no se está o no sé por qué no tenemos la suficiente fuerza o respuesta en los tiempos que nosotros necesitamos para desplegarlo. Es complicado, es complicado encontrar los cable modems, las versiones, que sepan las OIDs que ellos mismos definieron que ellos mismos nos digan qué OIDs tenemos que son las necesidades para setear todos los features, es complicado porque incluso cuando uno empieza a homologar un cable modem para IPv6 obviamente tenemos que volver a hacer toda la homologación de un cable modem completo en lo que aparecen muchos otros bugs que quizás antes no estaban en IPv4. Es realmente complicado de encontrar y después de un mes de probar diferentes cosas recién ahí estamos en condiciones para empezar a hacer pruebas con eso. La verdad que sí, la verdad que es así. ¿Qué llevamos haciendo? No, lo más fuerte digamos durante el año pasado hicimos todo el despliegue del backbone a medida que íbamos haciendo la actualización de nuestro backbone a toda una generación nueva de Cisco y durante este año nos enfocamos más sobre el acceso en sí sobre qué soporta cada CMTS qué soporta cada cable modem empezar a hablar con las diferentes compañías empezar a averiguar qué provisioning digamos más allá de nuestro sistema de provisioning de producción tenemos otro sistema de provisioning con última versión de HCP con la base de datos con todo y bueno dentro de todos los requerimientos también está por ejemplo llevar control de información del ICES para la parte digamos de seguridad o regulación de que venga un oficio y que nos diga por algún problema legal que nos pida qué IP qué IP ha tenido tal cliente o quién ha tenido tal IP en tal momento entonces eso parte también eso no está escrito en ningún lado pero sin embargo nosotros no podemos desplegar el servicio si no tenemos resuelto esa parte tampoco o sea la parte tecnológica de IPv6 quizás termina siendo el tema menor ante un despliegue de tal magnitud la pregunta del amigo y después procedemos entonces al caso de mobile de de Jan adelante por favor buenos días Alejandro de Internexa una pregunta para la persona de Verizon no es un secreto que ellos tienen los dos data center en Sudamérica con mayor crecimiento en cuanto a la migración de CDN a la región que tan frecuente es la solicitud de tránsito IP sobre IPv6 de esas CDN que están llegando es el 100% o qué porcentaje alguna idea bueno bueno la gente está principalmente básicamente está interesante en eso pero hay algo que hicimos lo estamos haciendo ya hace bastante tiempo con Verizon Terramark y también algo que implementé antes en mi último trabajo y la forma que pienso que ustedes van a lograr que IPv6 despegue es que no les tienen que dar una opción aquí tienen el circuito aquí en la dirección B4 y esta es la dirección B6 y ustedes hacen que el cliente termine con B4 y comienza a usar IPv6 tienen que usar la inercia de la gente de que no quiere hacer cambios y tienen que eso trabaje a favor de ustedes haciendo que IPv6 se vuelva una parte obligatoria de su servicio y ese tipo o sea la respuesta que iba a darle Arturo y también con relación a la pregunta con relación a la implementación de IPv6 es que hay que asegurarse que funciona se hace el testing para verificar que realmente soporta todo el back office el IT el DNS la seguridad el monitoreo etcétera tienen que asegurarse de que realmente funciona y entonces no le dan la opción al cliente eso es para LTE y no estaba en Verizon cuando se tomó esa decisión hace 3 o 4 años pero nuevamente no tienen la opción o sea encienden el teléfono y ya usa B6 y mientras funciona y no hay interrupciones desde el punto de vista tecnológico en realidad no les importa no saben y solo saben que funciona su teléfono lo mismo ocurre en el hogar y en otras áreas o sea hay que la política es se lo dan a la persona y asegurarse de que si funciona vamos a proceder con lo que vendría a ser la segunda pregunta de Arturo el caso de Jan implementando IPv6 en mobile networks bueno quiero mostrar algunas imágenes la presentación que Jan va a hacer ahora y si ya lo comentaron pero aquí enfrente de nosotros tenemos una luz titilando que está un poquito fastidiosa ¿qué es esa luz? está brillando parece una discoteca ponemos la música de Arturo gracias nosotros hicimos esto antes de que yo me integrara a ISOC así que voy a hacer la presentación nosotros desplegamos IPv6 con tres operadores de telefonía móvil en Eslovenia y voy a mostrarle algunas imágenes esta presentación es mucho más larga pero no tenemos tiempo de mostrarla en su totalidad tengo algunas cosas que están más al final sobre IPv6 y telefonía móvil y movilidad y equipos de respuesta esta emergencia que tal vez a ustedes no les interesan bueno vamos a ver qué es lo que hicimos esto es el disclaimer yo soy fundador del instituto Go6 y hemos trabajado como catalizadores con estos operadores móviles y hemos estado hablando sobre todos estos temas hicimos muchos testing y consultas acerca de cómo avanzar en lo que se refiere a la implementación el primero en implementar IPv6 era TouchMobile este es el tercer principal proveedor de telefonía móvil en Eslovenia estas son imágenes del teléfono antes era 52 Nokia y yo hice este testing en casa en mi cocina porque ellos desplegaron IPv6 en la red móvil residencial en su red de producción no solo un solo testing GCM y etcétera lo hicieron en la red residencial así que eso fue lo que se hizo para todos los operadores de teléfono móvil libres así que como pueden ver lo conozco sobre EGPS recibí el número IPv6 y todo funcionó lo siguiente es que traté de enviar un correo electrónico esto es un recorta y pega de mi servidor de correo y pueden ver que lo hicimos el 5 de mayo adivinen de qué año no fue del año 2010 hace 3 años y esto fue posible hace 3 años en una red de producción esta es la representación esquemática que se utilizó para hacer este test y la implementación y esta implementación se hace con la red Nokia Siemens y estaban utilizando DNS 64 y NAT 64 para IPv4 solo para ese tipo de destinos y en aquella época no era posible aún hacer PDP antes de el contacto de B6 para soportar tráfico B4 y B6 al mismo tiempo sino que había que hacer dos contactos PVP para cada uno de los protocolos pero por supuesto eso implicaba licencias y los operadores móviles de móvil se ponen muy nerviosos cuando se habla del tema de licencias y Thomas les puede contar más al respecto así que se decidió usar solo B6 usar NAT 64 para B4 para el tráfico solo B4 pero hasta ahora hemos tenido el mismo problema que todas las otras redes porque aproximadamente 15% de las aplicaciones en los dispositivos móviles no soportaban IPv6 o solo IPv4 como Netflix o Skype y algunos otros así que la gente se pone muy nerviosa si usted les entrega un teléfono donde no funciona el Skype después voy a hablar sobre eso así que estas fueron las versiones del software utilizados son versiones muy antiguas y si son operadores de telefonía móvil y tienen estas versiones del software entonces más vale que se vayan por lo menos estas esto fue esta es el operador de telefonía móvil más grande en el país esto fue hecho con equipos de Ericsson la asignación de IPv6 es muy distinta usan un host part mucho más largo y son columna columna 1 y columna columna 2 en el barra 64 por dispositivo y pueden ver que todo funcionaba bastante bien el tema con estos dispositivos y los Nokia era que para cada sesión tenían empezaban el contacto PDP y lo bajaban y entonces iban al siguiente sitio web empezaban el contacto PDP para arriba y cada vez cambiaba en la dirección IPv6 y ahora con Android y los teléfonos más nuevos es más estable del sistema este es el esquema del software de la red que utilizamos para el testing del operador de teléfonía móvil esto fue hecho en el 2010 así que los operadores de teléfonía móvil no tienen más excusas para no desplegar IPv6 de manera que estas son las versiones del software que se utilizó Thomas les puede decir que son bastante antiguas pero si tienen estas versiones en Ericsson y GGSN pueden hacer IPv6 sin ningún problema ahora ¿qué es lo que faltaba? no había un soporte amplio de terminales móviles ahora Android que tiene los Android con cuatro puntos algo si pueden tener IPv6 en algunos dispositivos en algunos dispositivos está deshabilitado porque los vendedores lo están desactivando pero así que tienen si son operador de teléfonía móvil y están vendiendo los dispositivos Android tienen que hablar con el vendedor y decir por favor habilite IPv6 y si están vendiendo teléfonos Nexus o tablets de Nexus IPv6 está habilitado por defecto porque es una especificación de Google y entonces se hace por defecto y tengo bastante buenas noticias no sé quiénes de ustedes están familiarizados con 4e6 barra o sea el nuevo estándar que arregla este 15% de solo IPv4 y las aplicaciones móviles de IPv4 solo el primer dispositivo que salió es un Nexus 7 LTE un tablet con Android 4.3 y tiene incorporado 464 por defecto entonces lo encargué a la tienda en Eslovenia recibí este tablet lo saqué de la caja puse mi sim que habilita IPv6 y comencé a usar Skype y llamé a mi otro dispositivo que tiene solo IPv6 con contenido PDP ahora la mayor parte de las cosas se han resuelto los operadores móviles ya no tienen más excusa porque no hacer IPv6 en las redes móviles todo funciona perfectamente bien los operadores de telefonía móvil ahora pueden vender los teléfonos móviles con solo IPv6 y bueno y el tercer caso fue un caso que hicimos con Cisco GGSN testeamos el PDP versión 4 y B6 y las conexiones hechas con este sistema lo hicimos con el modem de Nokia móvil y como tengo buenos amigos en Nokia y nosotros desarrollamos IPv6 móvil así que ellos nos enviaron los prototipos de este modem y como pueden ver aquí esto fue un test IPv6 solo que realizamos pude hacer el ping desde mi Mac y pueden ver que IPv6 estaba funcionando esto fue la dirección IPv4 que apareció en la versión IPv4 de lo que es miipv6.com luego hicimos una versión la versión IP es dual o sea que esto empezó con ppv6 o sea que si ustedes miran la interfaz además de la dirección IPv6 tengo también la de IPv4 y esto es una conexión dual stack y este es el modem que utilicé en mi cocina ustedes ven ven la mesa de la cocina lo malo que tiene este modem es que era un prototipo entonces muchos se me rompieron cuando lo estaba haciendo entonces me compré como 10 y al final solo sobrevivieron las pruebas 3 esto también es del teléfono mi teléfono Android ese que está allí en la mesa es ese mismo teléfono esto es como funciona IPv6 en la en la red de teléfonos celulares ven que no hay ningún problema en absoluto pero actualmente IPv4 IPv6 IPv4 funciona IPv6 sí pero IPv4 IPv6 no funciona porque no tiene soporte en el hardware y de hecho no tiene sentido hacer IPv2 porque ese contexto no no resuelve los problemas que tenemos para el agotamiento de IPv4 entonces mi preferencia personal es usar IPv6 solo y o IPv4 y hacer que los que lo que cuando tiene que haber IPv4 IPv6 usar una interfaz virtual como traductor el problema es que con este punto los usuarios las aplicaciones van a funcionar para los usuarios pero si la la aplicación de la competencia funciona en IPv6 va a funcionar mejor entonces tal vez los usuarios van a empezar a utilizar las aplicaciones de la competencia porque funciona mejor porque no tiene que pasar por una doble traducción y tal vez esto sea un incentivo para quienes desarrollan software para que con el mensaje de que realmente se tiene que despertar y que tienen que entrar en el siglo XXI si la esta es la lectura recomendada de los operadores del RFC 6459 de mi estimado amigo allí tienen ustedes los autores y esto realmente es una buena instrucción de cómo implementar IPv6 en un 3GGP y bueno esta es una imagen de la IPv6 en móviles dual stack que estábamos en Nokia yo estuve formé parte del equipo pero bueno creo que no tenemos tiempo ¿tenemos tiempo como para ver esto? desgraciadamente no me gustaría que Tomás Lynch dijera algo de su experiencia sobre las redes móviles también en redes celulares en LTE y IPv6 por favor Tomás sí la presentación de Jan como habrán visto era sobre las redes que desplegaron en 2010 y habló de las licencias que usaban dos contextos PDP ya todos los proveedores de equipos y los estándares del 3GPP soportan dual stack PDP context es decir que con una licencia soportaríamos al mismo tiempo IPv6 e IPv4 el despliegue de estas redes o sea la recomendación de dual stack con estos dos con este contexto que soporta las dos versiones es para 3G y volviendo un poco a lo del tráfico de Verizon y también lo vemos en varios como Sprint T-Mobile y demás proveedores de servicios móviles es que LTE está diseñado para IPv6 de alguna manera o sea el soporte default es IPv6 IPv4 se puede poner si uno tiene ganas o si quiere entonces por eso también vemos contestando un poco la pregunta de Arturo vemos tanto tráfico en Verizon de IPv6 o sea la decisión fue seguramente tomó una decisión eso yo no no estuve ahí pero la decisión viene de la mano de LTE soportando nativamente diseñado para soportar IPv6 entonces con eso en mente y con la mente la gente cambia el teléfono mucho más rápido que cambia su cable modem o su modem DSL en la casa o sea yo tengo este equipo y por ahí el año que viene tengo el que le sigue que es más finito tiene más procesamiento y demás y ya este equipo soporta IPv6 soporta LTE entonces todo eso hace que en las redes móviles haya probablemente mucho más tráfico IPv6 en cantidad de gente que tiene dispositivos que en las redes fijas eso era lo que quería agregar solamente una consultita más referente a la parte de DSGN y cosas así ¿hay alguna consideración al respecto? ¿puedes decirnos algo? lo que hay que tener es justamente como mostraba Jan los equipos que lo soportan los SGCN y los GGCN tienen que tener el release adecuado para soportar este contexto único B4 B6 pero como vimos ya desde el 2010 por lo menos y mucho antes muchos proveedores de equipos ya soportamos IPv6 sea con un PDP context separado para IPv4 IPv6 o uno que los una a los dos claro sería bien orientado a la parte de telefonía celular ¿cómo? orientado a la parte de telefonía celular orientado a la parte de celular ¿algún comentario en CGN quizás para ti Tomás o cualquiera del panel que quiera tomarlo? ah CGN perdón sí Carregrenat ah sí esa es otra cosa que quería agregar perdón estoy bien entendido de CGN hay muchas siglas en nuestro trabajo hay un estudio mucha gente nos preguntaba me preguntaba particularmente y mucha gente está preocupada sobre cómo presentar a los jefes el business case el caso de negocios de IPv6 porque todos aquí ya tenemos el backbone todos estamos creo que todos sabemos que el año que viene no hay más IPv4 al que no le quedó claro lo repetimos pero yo voy a mi jefe y le digo hola tengo IPv6 vamos a ponérselo a todos mis clientes es buenísimo ah sí ¿qué tiene de bueno? no hacemos esto y esto ¿cuánto sale? no sé ¿y qué voy a ganar? no sé salió hace poco un un estudio de IDC esponsorado por espero que no me vean de Ericsson esponsorado por Cisco sobre el business case de servicios IPv6 en redes móviles esto se llama así The business case for IPv6 services in mobile networks esto salió en marzo 2013 y compara los distintos costos con números o sea le ponen números a los costos esto sirve para redes móviles pero también las las conclusiones sirven para redes fijas y una de las conclusiones es que comparando estos costos el poner un carregre en NAT y seguir estando en NAT 4 y pasar a NAT 4.4 o seguir estando en NAT 4.4 es más costoso que ya comenzar mismo o haber comenzado a desplegar IPv6 eso es un buen caso como para llevarle a los jefes y decirle mira sale mil y esto sale 100 tengo que ver bien los números Tomás en caso de que sea un documento público sería interesante enviarlo a la lista de atendis si ya lo envío si es público es público o se baja de la web entonces habían dos preguntas en este lado de la ala Ricardo creo que tiene una primera pregunta Giscardo una consulta Tomás hace un tiempo hablando con algunas operadoras móviles en Brasil acerca de la de desplegue de la infraestructura LTE le consultamos acerca del uso de IPv6 no solamente en la infraestructura sabemos que la infraestructura tiene que ser IPv6 sino que brindar IPv6 a los usuarios y la respuesta fue lo que lo que se va a hacer en ese momento por lo menos esa operadora que nos contestó sería aprovechar lo que ya hay para 3G la tecnología actual y poner ahí lo que falta para LTE y eso implicaría y no poner IPv6 por defecto esa posición está correcta es así mismo o sea si yo desplego una red de LTE puedo utilizarlo puedo aprovechar lo que ya está hacer algunos ajustes y por eso ni siempre necesito desplegar IPv6 como está en los estándares del LTE es complicado se supone que si desplegas el LTE vas a tener un grupo de equipos nuevos para soportar en paralelo las o sea lo que están haciendo en Estados Unidos tenemos que llevarlo a las economías locales luego se supone que tú preparas toda una red en paralelo de LTE para trabajar digo en paralelo con 3G pero no yo lo que escuché de las empresas es es más una posición de no voy a cambiar porque no quiero cambiar hay gente que incluso nos ha dicho no nosotros con NAT44 vamos a estar bien nunca vamos a necesitar IPv6 empresas grandes entonces me parece que es más inercia del cliente que realmente la parte técnica y ya en la parte técnica no hablo solo por la empresa que represento sino todas las empresas hoy tienen back más back menos un soporte para para los dos entonces me imagino que esa respuesta viene más del lado de no querer cambiar las cosas no querer cambiar el status quo y realmente no no ver al futuro este Gough Houston dijo que él no sabía cuando íbamos a tener IPv6 completo en la red pero que era algo que íbamos a tener seguro entonces a esas empresas hay que conversarlas a poco lamentablemente en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ir hasta el último minuto y en el último minuto donde nos estamos sea en política y hasta fútbol en el último minuto donde estamos perdiendo 6 a 0 tratamos de hacer un gol entonces yo veo que muchas empresas lamentablemente van a ser así y el trabajo nuestro es insistir incluso Milton me comentó el otro día que hubo hay empresas que le dijeron ustedes nunca nos avisaron que se iban a acabar las IPv4 y es como que mirá venimos desde hace muchos años diciendo que se va a acabar no se nos ocurrió ahora después del IPv6 incluso IPv6 está al RFC de 1998 a alguien se le ocurrió que en algún momento se iban a terminar gracias vamos con la pregunta del amigo y después procedemos con esta habla con Carlos Yenzel adelante David Farmer de la Universidad de Minnesota en la Universidad de Minnesota tenemos los dos Dual Stack y algún legado de redes con NAT una de las cosas que estamos usando para los que estamos usando el soporte de IPv6 como un argumento para nuestros jefes para saltear el NAT y se puede tener un tráfico de 44% de IPv6 y este es un caso muy convincente para adoptar IPv6 eso es simplemente mi aporte gracias por favor me mataron con eso de que no le habían avisado que se acababa el F4 genial Carlos Martínez de la CNIC quería volver un minuto sobre lo que hablaban de CGN y de otros estudios hace unos días vi que se publicó por el Ofcom que es el regulador del Reino Unido un reporte sobre el impacto sobre la calidad de servicio percibida por los usuarios del CGN está muy interesante ese reporte tuve la intención de mandarlo a la lista pero ahora no lo encontré se ve que que tuve la idea pero no lo hice lo voy a reenviar a la lista pero son 70 y pico de páginas pero en la primera parte del resumen ejecutivo las conclusiones que toma son muy interesantes sobre la degradación de servicio percibida por un usuario atrás de CGN que bueno agradecido hay antes antes de tu pregunta disculpa hay una a los no 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 tiene nada que ver con o sea es una en la revista Forbes salió una entrevista no me acuerdo ahora el nombre de la persona de ISOC pero eso también puede ser un business case para los managers que les gusta leer ese tipo de revistas que si en esa revista aparece IPv6 parece algo más importante que lo que podamos decir ¿no? Adelante Buenos días Encel Sánchez de la Universidad de Los Andes de Mérida Venezuela hay un compañero que a nivel remoto los está siguiendo y surgió una duda y a través de mis personas se las hago llegar y también me interesa para el área universitaria ¿qué recomendaciones y sugerencias harían ustedes basados en su experiencia para el despliegue por ejemplo dentro de una red más pequeña como puede ser la red de una universidad para la migración hacia IPv6 más que todo recomendaciones a nivel de seguridad quizá podría ser y la implementación técnica que esto amerita ¿quién toma la pregunta? Sobre la parte de seguridad todo sistema donde instales IPv6 sea una red simple una red compleja con muchos sistemas tiene un impacto justamente en estos sistemas en tu red va a tener impacto en los firewalls en los DNS en los servidores web y todo lo demás tienes que tener en consideración y lo otro que hay que tener en consideración también es tener un más que nada en la parte de management el manejo del proyecto o sea lo tienen que ver con un proyecto esto tienen que tener una persona que no solamente esté concentrada en ponerle a cada host un número de IPv6 sino que vea también que si ya le pusieron acá host un número de IPv6 que el firewall esté preparado y que todos sus sistemas estén preparados hay muchas empresas que recién se están dando cuenta de eso o sea en el backbone lo configuraron los ingenieros de backbone en la LAN lo configuró el DIT pero no están avisados los sistemas de charging no están avisados los sistemas de monitoreo y todo lo demás entonces lo recomendable para una red para empezar el despliegue es tener una persona que esté a cargo de todos sobre todos los aspectos ok vamos a recibir estas dos preguntas y iríamos al break para poder terminar un poquito pasado el tiempo adelante bueno buenos días Gabriel Domínguez de Telefónica Móviles Argentina la pregunta un poco orientada cuál es el camino a seguir para desplegar IPv6 en una operadora móvil en Argentina tenemos otra realidad a la que podemos escuchar del norte y lamentablemente desde los fabricantes de los grandes fabricantes no tenemos un objetivo claro de qué tecnología de qué camino seguir estamos adentro de una nube y no tenemos claro qué hacer compramos carregregnat lo tenemos comprado no implementado el dual stack es un problema uno de los grandes fabricantes de GGSN no lo veo acá en esta reunión pero es el que utilizamos nosotros hay un problema de licencias hay problemas de DNS hay problemas de EPI hay problemas de facturación pero en el acceso móvil no tenemos no tenemos en claro qué hacer si hacer dual stack si hacer dual stack lite GIDSL que es una RFC que se aprobó hace no mucho y esa es mi pregunta nosotros en Argentina no solamente tenemos 3G sino tenemos un gran tráfico todavía remanente de Red Legacy de 2G WAP y al contrario a todo lo que se dice si bien LTE se va a empezar a implementar yo creo que va a convivir durante muchísimos años con Red 3G y necesitamos una solución para eso no podemos no podemos dar el lujo de perder un cliente móvil que un cliente móvil no use la Red 3G y se vaya a una red Wi-Fi por alguna falla de Carrier-Grainad por ejemplo lo otro a modo comentario es que nosotros particularmente no estamos recibiendo una respuesta clara desde los fabricantes sea cual fuese cada uno dice su parte si yo soporto IPv6 cosa que es muy linda pero al momento de implementarlo no es así o hay algún otro problemita y cada uno viene con su solución armada falta un poco más de apoyo de los partners y de los fabricantes para que podamos lograr sacar adelante la implementación IPv6 en la red móvil quien ok bien intenta resumir un poco el comentario la respuesta al amigo lógicamente queremos darle una buena respuesta pero vamos a intentarla resumir para poder posteriormente tomar la la pregunta Arturo y después finalmente ir al break gracias brevemente intentaré responder esto viajo por todas partes del mundo hablando con los operadores telefonía móvil en nuestro país tres de ellos como vieron lograron implementar IPv6 y tuvieron exactamente las mismas cuestiones se plantearon exactamente los mismos problemas que usted mencionó con relación a CGN sin IPv6 se darán cuenta de que no tienen estrategia CGN va a crecer a medida que aumentan los usuarios va a ser cada vez más grande va a haber que invertir más dinero están desarrollando la red de su sistema y no es una buena solución si ustedes implementan IPv6 solo pvp con NAT64 siguen teniendo CGN pero al menos es una especie de CGN tipo IPv6 y tiene una estrategia de acceso y como proveedor de contenidos nosotros podemos habilitar dual stack y entonces más tráfico pasará por IPv6 y si sin la traducción y con menos tráfico hay que reducir el motor de traducción y no es el caso con CGN solo si van a IPv6 más CGN entonces tienen un tema ahí porque actualmente no tenemos dispositivos comercialmente disponibles que soportan pvp para v6 ggcn y en parte lo soporta y lo ensayamos pero actualmente no tenemos un teléfono que esté en producción masiva y disponible en el mercado que tenga pvp b4 o b6 pueden hacerlos con pvp b4 porque duplican la cantidad de licencias así que los operadores grandes como T-Mobile USA y muchos otros operadores están comenzando a seguir la misma vía IPv6 solo tratando bueno y lo que están haciendo actualmente es están preparando nuevos paquetes para los clientes como teléfono móvil más voz más datos y tal vez lo ofrecen por algunos euros menos por mes y comenzaron a enviar los teléfonos móviles IPv6 solo que fueron pre configurados para usar IPv6 para las redes residenciales IPv4 cuando no funcionan y de hecho comenzaron a desarrollar los paquetes que les venden a sus usuarios y comenzaron a ver que disminuye el uso de IPv4 en su GGCN y lo que pueden hacer ahora es una lenta transferencia de los recursos IPv4 que tienen hacia las partes de la red donde se requiere más IPv4 porque si no asignan la parte IPv4 entonces es un valor que hay que calcular hay que calcular cuánto les cuesta a ustedes por día asignar una dirección IP al teléfono móvil y estimar cuánto pueden ahorrar si no asignan la dirección IPv4 a un teléfono móvil pero ustedes seguramente tienen gente del área de finanzas que pueden calcular estas cifras y como un comentario al margen su región aún no está agotada vengo de una región donde ya no tenemos más recursos de IPv4 como el último barra 22 o comprarlo de un corredor o sea ustedes les va a acabar llegando a esa situación pero nuestra región ya comenzamos a organizar los eventos yo agoté mi IPv4 y ahora qué ocurre así que si son un nuevo ISP y reciben dinero de la Comisión Europea para cubrir a las áreas rurales con inalámbrico y desarrollar una red pueden ir a IPCC y le deben barra 22 y no importa qué es lo que ustedes dicen bueno y ahora qué ocurre cómo desarrollo una red qué utilizo qué mecanismo de transición utiliza nosotros empezamos a llamar CGN un mecanismo de regresión así que qué es lo que debemos hacer y la parte de telefonía móvil de hecho va a ir a la parte de transición porque no utiliza CGN y tampoco asigna la dirección IPB4 al usuario final así que esto está avanzando en el camino correcto pero hay que testear todo esto y ustedes van a ver ustedes tienen suerte que la región de ustedes aún no se ha agotado y tienen tiempo para evaluar este tipo de cosas porque nosotros sufrimos mucho porque los mecanismos como el 464 XLAT no estaba listo y no estaba dentro del plan de producción así que cuando ustedes desplieguen este código ya estará disponible en todos los Android que utilicen y entonces les va a simplificar las cosas por la respuesta ya en extensa y la última pregunta ya para cerrar Arturo bueno no es tanto una pregunta es un poco contestando a la pregunta de Encel en alguna de mis vidas pasadas trabajé en una universidad son ambientes complicados por los estudiantes que hacen muchas cosas la recomendación es empezar pequeño a lo mejor una red de prototipo quizá la red del departamento de ciencias computacionales que te sirvan como conejillo de indias para ver qué aplicaciones tienes que modificar para adaptarlas a IPv6 ver tu sistema de monitoreo también se está adaptando y luego empezar a implementarlo dentro de tu red posiblemente es una red switchada lo cual hace que sea muy o relativamente sencillo de implementar mover tus dns la parte de tu portal o de tu sitio web también mostrarlo hacia afuera que es algo relativamente sencillo entonces por ahí puedes empezar y no olviden la seguridad porque hay muchos ataques que se pueden hacer en la red de IPv6 por ejemplo el hijack de un prefijo para tener el gateway entonces ahí puedes implementar R-A-GAR de todas maneras Fernando presenta ataques donde se puede bueno con fragmentación también se puede hacer este ataque pero bueno R-A-GAR de alguna manera te protege para los ataques sencillos a las malas configuraciones que pueden hacer en su red NDP también tiene problemas por allí entonces son de las cosas que tienes que considerar que no existen en B4 en B6 perdón no existen en B4 y que hay que considerar un poco en B6 bueno muy breve porque ya aquí creo que me van a matar porque nos pasamos ya bastante tiempo solamente comentarle bueno a Encel y continuando lo que decía Arturo bueno la red académica de Venezuela si se trata de una universidad nacional ofrecemos conectividad total en IPv6 a través tanto de internet comercial como las redes avanzadas clara de internet y en Europa de por si tenemos sesiones BGP y tenemos también el rutamiento estático y nuestro backbone todo soportado con IPv6 excelente bueno Encel ya sabe ponerte en contacto con Gregorio bueno ya quiero agradecer un aplauso fuerte para los amigos bueno sin más que decir muy agradecido que hayan estado aquí ya pueden salir el break gracias